La verdad es que inusitado el recibimiento de los más altos estamentos del país, de verdad que fue una cosa que nos quedó todo el mundo sorprendidísimo, nos quedó todo el mundo abumado. Nos sentimos muy, muy, muy honrados, nunca habíamos tenido un recibimiento de tal calibre. La gratitud y gentilecto de la gente, la educación, el crecimiento que hemos tenido, cómo nos han cuidado, después el poder desarrollar nuestra profesión y nuestra labor aquí. Muchísimas cosas, tanto profesionales como personales. Un paciente, es que fue tan sencillo, pero me emocionó muchísimo, porque me dice, ay, por fin estás aquí, te echaba de miedo. Entonces eso ya es como, ya está, o sea, que no hace falta nada más. Mucha energía positiva, ese sentimos, al menos yo lo sentí. Yo creo que nosotros nos llevamos más de los pacientes que los pacientes de nosotros, de verdad. Nosotros hemos recibido mucho más de todos ustedes de lo que hemos podido dar. Hemos dado todo lo que sabemos dar, pero hemos recibido mucho. Porque sois muy cálidos todos ustedes. O sea, nos abrazasteis. No pudisteis, pero nos abrazasteis. No, no, en serio. Yo te amo con el ímpe, tú duviendo, yo te amo con el ímpe, tú duviendo, yo te amo con el ímpe, yo te amo con el ímpe. Gracias.